Le platico ahora, el Palacio Legislativo no se convertirá en una dirección o agencia de paso para la determinación del Ejecutivo Estatal. Esto lo dijo el diputado y coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la legislatura del Estado, Jesús Hernández Peña, quien consideró importante respetar la discusión y análisis de lo que conviene a Michoacán y a sus habitantes. El legislador local lamentó las acusaciones del secretario de Gobierno Carlos Torres Piña y dijo, pretende generar confrontación con señalamientos que a todas luces no abonan al trabajo directo y en equipo que enfatizó el gobernador Alfredo Ramírez durante su toma de protesta el pasado 1 de octubre. Jesús Hernández Peña se dijo consciente y empático a la necesidad de coadyuvar con el gobernador y su propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal. Más aún, si ésta garantizará una administración óptima de los recursos de los michoacanos y para el desarrollo sostenible del Estado. De ninguna manera tenemos el afán de obstruir lo que a derecho le corresponde a cada instancia. En el caso del Ejecutivo nos interesa que le vaya muy bien y tenga todas las facilidades para que desarrolle y ejecute todo lo que le sirva a los michoacanos, declaró Hernández Peña. También dijo que el grupo parlamentario del PRI será responsable con el análisis atendiendo únicamente el interés del pueblo michoacano.